Ocurre en Avenida Castelli al 2600, cerca de las 8 de la mañana se toma conocimiento a través de un llamado al 911 de que había personas heridas de arma de fuego. Se encuentra en un automóvil marca Volkswagen estacionado allí y a su costado en el piso se hallaba una mujer con una aparente herida o con un sangrado en la cabeza, lo que hacía de notar una herida en esa zona. Era verificado el interior del habitáculo, en el vehículo también, dentro del habitáculo del vehículo se encontraba una persona del sexo masculino también con un sangrado en la cabeza, lo que denotaba también una posible herida de arma de fuego también en la zona de la cabeza. Rápidamente se dio intervención a una ambulancia, fueron trasladados al hospital Perrando, posteriormente la persona del sexo masculino termina perdiendo la vida y no así la femenina que hasta ahora se haya internada en el hospital Perrando en grave estado. Esta persona del sexo femenino se hallaba con una orden de prisión domiciliaria por una causa de narcomenudeo. Se está investigando a ver cómo es que apareció en este lugar y ya había estado en un anterior lugar de espectáculo público. Lo que se pudo determinar por ahora, y lo digo así básicamente porque no puedo abundar en detalles porque es todavía producto de la investigación, es que estaban en un lugar bailable, allí se suscita una discusión con dos personas del sexo masculino entre otras, con esta pareja digamos, y algunos amigos de ellos. Posteriormente ellos abordan el auto, transitaban ahí por Avenida Alberdi, ahí son alcanzados por dos personas del sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y uno de ellos, el acompañante al parecer, efectúa los disparos y los hiere a los dos. Por el momento no hay personas detenidas, pero sí, de acuerdo con lo que se ha informado, están medianamente identificados.